¡Pibitilautica! 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 ¡Aquí está sufriendo! ¡Qué está pasando! ¡Esta pendejada de tu hijo que tiene refresco! Oye, ¡no le hablas así a mi hijo! Corre, no te cortó fanbiola ¡Pibitilautica! ¡Me cae de madre! ¡Y tu hijo! ¡Ey! ¡No! ¡Pibitilautica! ¡Ay, ya! ¡Punche, vieja! ¡Ella no me va a matar! ¡Ella no me va a matar! ¡Relájate! ¡Nuevo bubalón sabor Copsi! ¡Punche! ¡Punche! ¡El gato! ¡El gato tenía razón! ¡Papá! ¡Es que van a ir todos mis amigos! ¡Pero yo te dije que no! ¡Que no entiendes! ¿O qué, chamaco? Si vas a hacer algo y tomar una decisión, primero hablas con tu padre y me dices a mí. Ok, ya, papá, ya. Está bien. Papá, ¿puedo salir con mis amigos? Dile a tu mamá, no seas malito. Ya lo que te diga, por favor. No le vas a decir que hablaste conmigo, dile a tu mamá. Pero papá me dijiste que... Si, yo sé, yo sé lo que dije. Yo lo sé, lo que dije. Dile a tu mamá. Ok, pañá. Bueno, ya voy a limpiar. ¡Santa! ¡No, ya voy a limpiar el arte de México! ¡No, ya voy a limpiar el arte de... ¡No, ya voy a limpiar el arte de espíritu! ¡Papá!